Empecemos. Después de ganar el título de Mis Universo en 1996, a Alicia Machado le pasó algo de lo más normal. Subió de peso. El dueño de la franquicia y gran jefe la humilló públicamente y la llamó Miss Piggy, entre otras cosas. Han pasado años. Hoy Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos y ella ya no tiene corona, pero sí muy buena memoria. Habla sin filtro sobre su terrible experiencia con Trump, su intento de atajarlo desde el Partido Demócrata, la situación en Venezuela, sus sueños como actriz y esa otra corona con la que carga desde ese famoso Mis Universo. Yo estoy en el libro Guinner como una de las Mis Universos que más trabajó y que más campañas y que más compromisos sociales estuvo involucrada. Y también estoy como una de las figuras más buleadas de la humanidad. O sea, a mí me han buleado en todos los idiomas. Alicia Machado. Alicia Machado fue señorita Yaracuy, reina mundial del café, Miss Venezuela, Miss Universo y como si fuera poco carga otra corona, que es la que más le pesa. Es la reina del bullying. No he sido yo una santa, pero yo tampoco he sido una mala persona, ni he sido una mujer que yo me tenga que arrepentir de nada, ni darle explicaciones a nadie. Yo he recibido demasiadas difamaciones y demasiados ataques que indiscutiblemente han hecho estragos en mi vida personal y en mi familia y en gente que está a mi alrededor. Una corona de espinas con la que ha cargado durante 22 años. Que si yo dije, que si yo no dije, que si yo hice, que si yo no hice, que si... O sea, veo hoy en día la prensa y veo los medios de comunicación y... este... Me da miedo, me aterra. ¿Cómo no va a tener miedo? Si ahora tiene un enemigo muy poderoso. Donald, she has a name. Her name is Alicia Machado. Where did you find it? And she has become a U.S. citizen. And you can bet she's going to vote. Machado agitó los últimos días de la campaña electoral en Estados Unidos y el presidente Donald Trump ha sacado tiempo para tuitear contra su ex Miss Universo. Uno leía twitters del señor presidente a las 5 y media de la mañana hora de Washington. Metiéndose con mis fotos de Playboy, que me encantó hacer Playboy, me pagaron increíble y las volvería a hacer. No estábamos hablando de lo que yo hice en el 2005 o en el 2003 o en el 2010. Estamos hablando de lo que pasó en el 97 entre esa persona y yo. No, no, si yo después mostré las nalgas o no las mostré, eso no es asunto de él. Es asunto mío porque yo me dedico a ser actriz. ¿Y hago esas cosas? ¿Las actrices hacemos esas cosas? Yo no estaba corriendo, era yo la que corría para presidente. Y es que ni dice su nombre como si al decirlo en voz alta se conjurara un maleficio. Le parece tan despreciable que no merece ni mencionarlo. ¿Pero qué le vamos a hacer? La vida de Trump y la de Alicia Machado tienen un pasado en común del que ninguno de los dos se puede escapar. Yo le tenía mucho miedo porque es una persona que te impone mucho. ¿Sí? ¿Se siente...? Sí, un señor grandote impone. A mí me daba miedo. Tampoco me voy a quedar cruzada de brazos esperando a ver qué es lo que va a hacer conmigo. Soñaba con ser una estrella, pero sin corona. Exhiban lo que tienen, porque el que muestra vende. Yo me quiero ganar un Oscar. Ese es mi... ¿Su sueño? Ese es mi sueño. Por eso no dudó ni un segundo cuando le propusieron participar en un reinado de belleza. Yo no participé en el Miss Venezuela pensando que yo iba a llegar a nada. Yo nada más participé con la intención de, bueno, de ser una ex Miss Venezuela o ex participante. Y pues ya de ahí hacer novelas, ¿no? Yo escogería ser inteligente, porque con la inteligencia se puede lograr ser rica y bella. Y la actuación tuvo que esperar. A pesar de no ser una de las favoritas, la noche del 17 de mayo de 1996 contra 96 aspirantes en el Teatro Aladín de Las Vegas se convirtió en la cuarta venezolana en ganar Miss Universo. Miss Universo. La nueva Miss Universo es Venezuela. Yo a Miss Universo sí iba, como dicen, con todos los hierros. Me traigo la corona. Sí, yo iba a matar. Yo iba de que la traigo, la traigo. Se puso esa corona y desde ahí carga con la cruz de ser la Miss Universo más publicitada con un reinado polémico y escandaloso. El sueño de la reina muy rápidamente se convirtió en una pesadilla. El que yo firmé era un contrato que tenía más de 35 años. ¿Y no hablaba por ningún lado del peso? No, pero ese contrato habla de, por ejemplo, drogas, alcohol, ese tipo de escándalos. Pero no hablaba en ningún momento que tu belleza estuviera limitada o que tu reputación y tu belleza física estuviera limitada a 6 kilos, 7 kilos, 8 kilos, 2 kilos. ¿O 18? O 18 o 12. Primera vez en la vida que yo peso lo que estoy pesando ahorita y sin embargo no estoy gorda. ¿Cuánto se subió? No fueron más de 10, de 10 kilos. O sea, no dejas de ser modelo por eso. ¿Y lo que la marcó eso? Sí, y ha sido un proceso largo también de entender, sufres de muchos trastornos mentales, trastornos que no, que dañan tu autoestima para siempre. Es que es una tragedia que el jefe anuncia en Televisión Nacional que uno está gordo. Ahí empezó un desorden alimenticio que hasta hoy la atormenta. Y eso fue producto de una presión muy grande que yo tuve antes de ganar el Miss Universo para conseguir la corona de Miss Universo. El peso de la bulimia, la anorexia y claro, el autoestima en ceros. ¿Tenía algún tipo de relación continua con él en ese año de Miss Universo? Yo gano en mayo, él compra la compañía en diciembre del 96 y yo empiezo a tener reuniones con él. Compartí mucho con él, incluso llegué a estar viviendo en su casa en Mar-a-Lago. Yo llegué a vivir 15 días con él y con su familia, con su esposa. Donald Trump era el dueño del concurso y fiel a su estilo mediático y ordinario, convocó una rueda de prensa en Nueva York para obligar a la soberana a bajar de peso y la puso a hacer ejercicio frente a los medios de comunicación. Bueno, que quizás estoy un poquito más gordita porque no comí Kellogg's el tiempo que debí comerlo. Las consecuencias de ese episodio en mi vida me trajeron a mí una enfermedad por más de seis años. Yo estuve en terapia intensiva en dos ocasiones. ¿Por bulimia y anorexia? Por bulimia y anorexia. Yo tuve que reconstruir mi autoestima desde cero. Porque eso suele suceder cuando la gente sufre de un abuso. Y el abuso venía por eso, Miss Piggy, Miss Housekeeper, Miss Universo está gorda. Que era el requisito de él. ¿A él le parecía que usted estaba gorda? A él le parecía y legalmente no había, yo seguía trabajando incluso más. Yo creo que si no hubiese sido Miss Universo no me hubiese engordado. ¿Detestable con usted? Si no fuéramos a ese esquema tradicional de culpable y victimario, él lleva una gran responsabilidad. Porque quizás fue la primera persona que dio el banderillazo para que de ahí en adelante de Alicia Machado se dijera cualquier barbaridad. Unas heridas que no terminan de sanar del todo. Y el escándalo cuando yo fui a Miss Universo de que yo era la Miss Universo gorda solo dio la vuelta al mundo. Hasta hace muy poco tiempo yo tuve que cargar con la incomodidad de que cada vez que la gente a mí me vea me diga ¡Ay, pero no estás tan gorda como cuando ganaste Miss Universo! Yo no me engordé porque comí como una desesperada o como una loca, cosas que suceden. Terminó el reinado con unos kilitos de más, con mala fama y con una enfermedad con la que todavía tiene que lidiar. Estuve en terapia psiquiátrica más o menos como unos 6, 7 meses. He tenido recaídas, duré enferma más o menos 5 años. Donde tomé, hice muchas tonterías, tomaba muchas pastillas para adelgazar. Que hay una cosa que haga esta dieta. Mierda, mierda de mono viudo. Úntate lo que te adelgaza y allá va uno a comérselo, a untárselo y a hacer lo que sea. ¿Y se siente bella hoy? ¿Más bella que cuando...? Me siento más bella que una camella. Pues se siente bien con su cuerpo, se siente ya cómoda. Sí, sí, ya sí, ya sí, ya sí. Bueno, yo volví a tener una recaída ahorita con esto de las elecciones. Esto de las elecciones, como ella lo llama, es el episodio más mediático en su vida. El New York Times la buscó para que contara en una entrevista su experiencia con Donald Trump. Y Hillary Clinton la invitó para que alzara su voz en contra del candidato republicano. Alicia Machado se convirtió dentro del Partido Demócrata, como latina y como mujer, en un testigo de excepción de la personalidad machista del entonces candidato Donald Trump. Y bueno, ¿qué me vuelve a pasar? Empiezas otra vez a comer por ansiedad, vuelves otra vez y de repente ya no aguantas la comida y vuelves y vomitas. Pero ya estoy bien. O sea, me pasó nada más como dos o tres semanas estuve así. Incluso después de las elecciones, yo creo que todo el estrés de la campaña. Y creo que hubo mucha gente que estuvo muy deprimida cuando ganó este señor. ¿Usted una voz en contra del que es hoy el presidente de los Estados Unidos? ¿Así fue? Sí, qué fuerte, ¿no? Y empecé a hacer yo misma mi campaña por las redes sociales, que tuviéramos conciencia más que todos los inmigrantes, porque es una persona total y absolutamente racista. Y no fue suficiente toda la artillería demócrata. El 9 de noviembre del 2016, Trump, de 70 años, fue elegido presidente número 45 de los Estados Unidos, después de una asombrosa campaña electoral. Una sorpresa para el mundo entero y para la propia Alicia Machado. ¿Qué duro debió ser el triunfo de Trump para usted? Mira, sí fue muy duro, pero bueno, gracias a Dios yo soy venezolana y vengo de países donde tenemos políticas extremas, donde se trepan ahí unos simios a gobernarnos. Entonces yo estaba un paso adelante de mucha gente demócrata, que realmente se vieron exageradamente afectados. De todos los males, para ella ese no es el peor. A mí, esa es mi parte de mi vida personal y lo que a veces me... Ya está recuperada de un cáncer de seno que la tuvo en alerta roja y está empeñada en ganarse un espacio en Hollywood. No quiero indisciplinadas, ni quiero estrellitas, ¿de acuerdo? Quiero garbo, quiero mucha clase. Ha hecho novelas, películas, tiene su propio perfume, diseña ropa con su marca, disparó los ratings del reality español Gran Hermano cuando tuvo sexo en vivo y no tiene ningún pudor a la hora de quitarse la ropa para posar desnuda para una revista o para defender a los animales. La primera de más Miss Universo en Playboy. Ah, exacto, aparte. Y se la mandé autografiada a él y todo. Con cariño, with love, all my best blessings for you. Y luego nuevamente, unos años después, volvió y se quitó la ropa sin problema. En el 2010. Pero luego tú vas creciendo y vas madurando y vas evolucionando, ¿no? Horrible en la vida quedarte todo el tiempo pensando igual. Qué cosa tan espantosa. Y de repente entendí que los animales no son ropa. En tu concurso, concéntrate, ten mucha disciplina. Por el éxito de las venezolanas en los concursos de belleza, montó en Los Ángeles una agencia para preparar modelos y reinas. Y como todo lo hace a su manera, es madre soltera. En el 2008, tuvo a Dinora, su motor en la vida y su inspiración para otra de sus luchas. ¿Qué tan duro es criar una niña sola? Es la parte más complicada y es la parte que a mí a veces me asusta un poco. Pero a mí no me gusta mucho hablar de eso porque las mujeres que están en su casa, que me están viendo, que realmente tienen necesidad de verdad, que tienen hasta cinco o seis hijos, que tienen un hijo en una cama, que tienen un hijo enfermo. Hay muchas razones. Mi fundación se llama Mami Solas, no Mami Solteras. Incluso hay mujeres casadas que el hombre... Que está sola, sí. Que está sola. El hombre no ayuda ni aporta en nada. He trabajado en Perú, he trabajado en Panamá. En Venezuela. Con la fundación. A Venezuela no me dejan entrar. Y cuando habla de Venezuela se le encharcan los ojos. Me arruga el alma. Si hubiera mi pobre país en la situación en la que está, en la que hemos caído y en la que lo tienen. El grupo de Alibaba y los 250 ladrones no quieren dejar entrar a la Cruz Roja. No quieren dejar entrar a mucha gente que viene a traer cosas. No es política, es comida, es medicina. La comunidad internacional le ha faltado. Y han faltado huevos. ¿Por qué no han sido solidarios con Venezuela? ¿Por qué? No sé. Aunque lleva viviendo casi 20 años por fuera, media vida en México y ahora vive en Los Ángeles, ya es ciudadana americana. Le duele su país y sufre con las noticias porque toda su familia vive en Caracas. Ahorita, por ejemplo, ya llevamos más de un mes con todas estas marchas y la resistencia y toda esta violencia. Ha muerto un gentío. Han muerto más de 40 personas, jóvenes. Y, bueno, mandando comida para mi casa y pendientes de mi familia. ¿Qué más puedo hacer? Lleva ocho años sin ir a Venezuela, pero desde Los Ángeles pelea contra el régimen de Maduro. Después de todo, no es la primera vez que se enfrenta con un presidente o con el mundo entero, porque la fuerza y el peso de Alicia Machado no están precisamente en una báscula.